Estamos de fútbol sala, vencieron el Pozo y el Plástico de Cartagena pero la alegría no pudo ser completa. De nuevo cayó el Bodegas Juan Gil en casa, esta vez ante el Catgás Energía por 2 a 6. Una derrota que deja a los cumillanos con 5 puntos ya a 10 de los puestos de salvación. De hecho ya decía que va a ser muy muy difícil conseguir esa permanencia. Los catalanes tuvieron la iniciativa desde los primeros instantes de partido y a los 3 minutos se adelantaron con el marcador con un tanto de Salgado superando a Suárez que un partido más tuvo que tirar de su equipo, fue uno de los mejores. Los dos tantos de Salgado junto a los de Rangel y Sergio hacían que los visitantes se fueran 4 y arriba en el marcador antes del paso por vestuarios. Eso sí, tras el descanso los blanqueazules despertaron un poco con dos goles de Everton. El primero además muy listo robando un balón al defensa para marcar y poco después ya tras un rechace dentro del área. Aunque la alegría la verdad es que duró poco porque de nuevo Sepp y Rafa López con sus dos goles cerraron ya el marcador y esa derrota que deja de nuevo muy tocados al conjunto del Bodegas Juan Gil.